Hola, ¿qué tal? Yo soy Noel Orellana. Es un gusto para mí saludarles. Como saben, después de haber estado trabajando por muchos años en radio, haciendo un poco de televisión, de disc yoke o DJ en algunas discotecas, estoy descansando por demanda popular, pero me di la tarea a bajar de peso, a comer más saludable, cuidarme un poco más, hacer ejercicio, pero sobre todo me puse a estudiar inglés para perfeccionar mi inglés y poder desarrollarme mejor en la vida. Quiero compartir con ustedes a los mejores maestros que pude encontrar, con los cuales yo he aprendido bastante. Ojalá de ustedes también lo puedan aprovechar y les guste este video. A ver, contrate, ¿cómo se dice perro en inglés? Perrey. ¿Perrey? Perrey. A ver, ¿y cómo se dice tienda? ¿Tienda? Tienda. Tienda. A ver, dime, ¿yo quiero comer pan en inglés? Comer a panero. Háblenos un poco en inglés, por favor. Ay, por ahí. Es el país, sí, y yo voy a bajar, perdón, voy a bajar a muchos países, cuando yo he venido yo aquí en El Salvador. ¿Hablo inglés? Oh, ok, porque puche que mi... Ok. Ustedes saben inglés. ¿Cómo se dice caballo en inglés? Caballo. ¿Qué es mi cri cri? ¿Cómo se dice carro? ¿Eh? ¿Crio en inglés, cómo se dice? Cri cri pro. Ajá. ¿Y en carro, cómo se dice? ¿Qué es mi cri? O-PRO. O-PRO. ¿Y cómo se dice chucho? PRAY, PRAY. 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 ¿Y cómo se dice camión? O-PRO. M-ON. A-PRO-MON. ¿Y celular? ¿Y celular cómo se dice? CELULAR. ¡EVERY FRIED! ¡EVERY FRIED! ¡NOR! ¡BY! ¡PROY! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¿Y tú mismo? ¡Bien cosas bien! Pero como resultado de esto, también hay una sociedad fragmentada. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Ah! Bueno... Disfrutación en Acapulco. Just as China and India have longed with the Sub-Saharan Africa. While the investment in infrastructure... What is your diversification in Etnisky, por ejemplo? Likewise, Mexico... Where are you from? Mexico or United States? Poland. Más fuerte. Polonia. Ah, Poland. Polonia. ¡Seguro! Technology does not only mean machines and high-tech gadgets. And to make a... More... Equilibrated... How would you say? Why this film? Why the rip? ¿Toma? ¿Este cosa más? ¿Este cosa más? ¿Puede pasar? Muy quality in society. Exactamente. Yo aquí siempre prestando mucha atención, pero... Me quedé un poco con la duda. ¿Cómo se dice perro en inglés? ¿Prey, prey o perrey? ¿Perrey o prey, prey? Si ustedes saben cómo se dice, me pueden dejar los comentarios con mucho gusto. Se los voy a agradecer. Yo soy Noel Orellana. Espero hayan disfrutado este video, al igual que yo. Será hasta la próxima. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!